El grupo parlamentario del FMLN aseguró que este año aprobó leyes, reformas y disposiciones especiales para contribuir al combate de la delincuencia. Los diputados destacaron las reformas que permitieron dotar de más recursos a la Fiscalía, la Policía y la Fuerza Armada. Para financiar el segundo semestre de la Fuerza Armada en su apoyo a las tareas de seguridad, para mejorar la eficiencia policial en el combate a la delincuencia. El grupo parlamentario también destacó el apoyo al crecimiento de la economía, la inversión, el empleo y las exportaciones. Hemos dado nuestros votos a la ley de creación del organismo promotor de las exportaciones e inversiones en El Salvador Proeza, a la ley del sistema financiero para incorporar como sujetos de crédito a las cooperativas y a los artesanos. En este año el combate a la corrupción fue prioritario, según lo manifestaron los diputados del FMLN. Aprobar la ley de probidad fue uno de los principales logros. Precisamente rompe con toda la arbitrariedad que podría haber para el perseguir los casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito como hoy ocurre. Además, desde el primer órgano del Estado hubo apoyo a las garantías de derecho. Se aprobaron reformas a las leyes que otorgan el acceso y legalización de terrenos. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.